En mi pareja van a meterse a esta tina que no necesariamente es agua calientita. Básicamente está helada. Van a empezar ambos adentro de la tina. Van a estar atados con una cuerda y va a haber una argolla. El objetivo es liberar esta argolla. Una vez terminado, tienen que liberar la tuerca del tornillo. Pueden trabajar ambos a la vez en la argolla, pero tiene que ser del compañero. El equipo con el mejor tiempo va a pasar directamente a la siguiente penitencia. Erebus, haz tu trabajo. Prepara la penitencia. ¡Ya! ¡Venga, venga, venga, venga! Para nosotros los boxeadores, la recuperación en el hielo es fundamental para la desinflamación, así que nada de miedo. ¡Eso! ¡Bastante rápido, muy bien! ¡Listo! Ahora sí. Vale, chulo. Venga. Erebus, los veo agarrando mucho calor ahí. Se está relajando demasiado ahí el potro. ¡Ay, qué frío! Muy bien. Muy bien, ya tiene la argolla en el tornillo. Falta el tornillo. Es hasta liberar, hasta liberar. ¡Las dos! Ya sé. ¡Las dos, así, venga! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Venos! ¡Ay, qué frío! ¡Comienza su penitencia ya! Tengo confianza, puesto que está muy descansada, puesto que la primera prueba no tuvo gran esfuerzo físico. Yo creo que se va a concentrar y lo vamos a hacer bien. ¡Erebus! El frío está en todo lo que daba. O sea, ya estaba mega congelada el agua. Muy bien. Ahí va. ¿Listo? Se acerca la tuerca. Vas a tener que liberar, acuérdate, la argolla de la cuerda por completo. Venga, ya tiene la tuerca. Ahora libera la argolla. ¡Listo! Venga. También la flexibilidad de Gaby ayuda. Estoy satisfecho con la estrategia. Es la estrategia que tiene que ser y... Ya. Ok, ya llegó a la tuerca. Ya llegó a la tuerca. ¡Erebus! ¡Pórtate bien, Erebus! Ya casi, ya casi. Tienes que liberar la argolla. Tienes que liberar la argolla. Ya casi, ya casi. Y... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!